Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy es el cumpleaños de mi princesa, así es, hoy es 9 de abril, así que lo que vamos a hacer primero en este día es decorar. Son las 8 de la mañana, nos levantamos temprano, voy a decorarle su fiesta para después ya arreglarla a ella, acomodar la casa un poco, pues porque la casa está limpia pero pues hay que acomodar los asientos, los muebles y pues sí. Entonces empecemos el video de hoy con toda, recuerden que si les gusta denle like y suscríbete a mi canal para que sigas viendo más de mi contenido y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y ahora sí, empecemos. Como les comento, voy a empezar esta mañana con la decoración para que así me quede tiempo para hacer el resto de cosas que tengo que hacer. Voy a empezar por inflar los globos y les comento que me decidí a última hora a hacerle una mini fiesta a mi niña. Yo he hecho dos videos pasados, que fue el video de las compras para la fiesta o para el cumpleaños de María José, les comenté que no le quería hacer fiesta. Les dije que solamente le iba a hacer una partida de torta, solamente le iba a decorar la mesita así sencillo y ya. Pero a lo último me animé de hacerle una fiesta pequeñita con sus primos porque ya me lo estaba pidiendo, así que a última hora fui y compré los globos que me faltaban. Porque el día que hice las compras para el cumpleaños de mi niña solamente compré globos rosa con puntos blancos. Así que pues para que mi cara mejor la decoración y se viera más de fiesta compré 12 globos lila y 12 globos blancos más los 12 globos ya rosados que había comprado. En total fueron 36 globos que utilicé para esta decoración armándolos en cuartetos. Y pues bueno, aquí poco a poco estoy haciendo el arco. Este es un semi arco que voy a colocar al fondo de la pared. Aquí lo estoy colocando con nylon y ya le voy dando su forma. Aquí María José me está ayudando. Mi esposo también me está ayudando. Él está encargado de la comida. No sé por qué, pero se me pasó grabarlo a él. Está realmente muy ocupada. Así que no lo grabé, pero sí. Aquí voy haciendo el semi arco que quiero. Voy amarrando los cuartetos de globos al nylon. Lo vamos llenando y así va quedando. Lo que voy a hacer ahora que llevo la mitad es que voy a pegar esta en la pared. Yo la pego con nylon y cinta de enmascarar. Yo la pego hacia la pared. También me funciona con globos. Yo le coloco globos pegados a la pared. Y también así amarro lo que es el arco. Queda fijo. La verdad nunca se me ha caído. Siempre me funciona. Y pues bueno. El color que predomina en la decoración va a ser el color rosado. Tienes unos toques lila, pero va a predominar el color rosado. ¡Gracias! 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 Ahora aquí en la mesa lo que voy a hacer es armar las loncheritas. Voy a colocarles acá una a un pastel, un juguito. Voy a armar las bolsitas de galleta. Aquí como pueden ver estoy haciendo moños de cinta de tela. Estos moños es para que la decoración quede más tierna, más bonita. Los voy a colocar en las loncheras que ya compré. En unos tarritos de cristal que voy a colocar leche. Y pues bueno. Ya verán cómo van a quedar. Lo importante es darle tu toque. Aquí los estoy cosiendo. Como pueden ver hice un círculo pequeño y lo pegué en sus bordes con silicona. Después hice un círculo más grande con el color rosado. También lo pegué en sus bordes con silicona. Y ahora aquí a la mitad lo estoy cosiendo con hilo blanco para darle la forma de moño. Al finalizar le pegué una perlita a cada moño y quedó muy bonito. ¡Gracias! 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 Y así me ha quedado la mesa para el cumpleaños de mi princesa. Esta es una mesa con pasabocas. Miren qué linda me quedó. Sencilla pero bien bonita. Espero les haya gustado. Espero se animen a también a decorarle las fiestas a sus niños. Miren qué bonita me quedó. La verdad fue muy fácil. La torta la mandí a hacer de limón con pistachos. La verdad estaba deliciosa. Nos encantó. Con poca azúcar. Porque la servimos con helado. Así que la quería una torta con poco azúcar. Y pues sí. Así quedó todo. Bien bonito. Sencillo pero bien bonito. Mi niña la verdad le encantó. Y espero que me dejes tu lindo comentario. De qué te pareció esta decoración que le hice a mi niña de mini. A mí la verdad me encantó. Sencilla. Para mí fácil. Pero muy bonita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miren chicas. Yo mandé a hacer estas camisetas personalizadas. Abajo en la cajita de descripción les dejo el link. Super económicas y de excelente calidad. El diseño lo escogí yo. ¿Qué tal les parece? ¿Cómo quedamos? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Y pues bueno, aquí les dejo un poco de como terminó todo Nos vemos pronto, chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video